Hola, soy Amaranta y soy maestra de yoga en formación. ¿Cuántos tipos de yoga existen? Existen muchos, ya que cada año se certifican nuevas escuelas y nuevos estilos por la Yoga Alliance de Estados Unidos. Sin embargo, con los que yo he tenido contacto hasta el momento son Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga y Vinyasa Yoga. El Hatha, que es el método en el que me estoy certificando actualmente, se enfoca en dos de los ocho estadios del yoga, que son Asana y Pranayama. Asana se refiere a la postura y Pranayama se refiere a la respiración. Estos dos estadios nos preparan para una meditación mucho más fluida y mucho más constante. Esto nos permite elevarnos en otro sentido espiritual, que es lo que buscan todos los estilos de yoga sin excepción. Sin embargo, algunos como el Kundalini, que se enfocan en la elongación de la columna, se dedican más a la meditación, o como el Ashtanga, son mucho más rápidos. Si les interesa conocer más sobre otras escuelas y estilos de yoga, pueden visitar la página de la Federación Mexicana de Yoga.